Cuando estoy metido de lleno en una lámpara, pues a lo mejor le he hecho seis horas al día a la lámpara. Y cuando vas por el mundo, pues eres, como dice, como reza el libro, embajador y navegante. Estás representando a España, el Elcano es la mejor embajada que tiene España en cualquier país. Te pesa la responsabilidad del mando, porque el Elcano es un barco muy especial por la representación y la repercusión que tiene la entrada en cada puerto. Y porque, bueno, ha sido elegido entre muchos para esa labor muy especial. Y entonces, pues bueno, siempre tienes el resquemó de por dentro, ese burbujeo. Ha sido mi vida y mi medio de trabajo durante muchos años. Yo el otro día, cuando ya pasaba la reserva, empezaba a echar cuentas de cuántos días había estado fuera de casa navegando o embarcado. Y me salían casi, me salían diez años, más de diez años completos. Y digo, bueno, pues cuántos años. En Cádiz, en la reserva, pues al no tener destino, pues digo, hay que hacer algo. Hay que ser voluntario de algo. Y me encontré con que aquel palacio de Capitanía tenía veintitantas lámparas. Y digo, bueno, espero que me dé tiempo. Porque en los ratos libres, por las tardes, noches, cuando puedo, tal. Empecé una, otra, otra. Total, que entre Vito y Flanta, pues en los cuatro años que estuve casi allí, casi, pues yo creo que hice al final, por veinticinco o treinta lámparas casi. Hay que cambiarle todos los alambres, volver a engarzar todos los cristales. Una lámpara de esta grande a lo mejor tiene dos mil piezas de cristal. Y hay que volver una a una a engarzarla con alambre de latón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!